En Manzanillo, territorio costero de la provincia de Granma, desde este lunes se pusieron en vigor medidas que flexibilizan algunas actividades que estaban restringidas para poder contener la transmisión de la COVID-19. Se retoma la actividad del transporte, las relacionadas con los transportistas, ancharistas, las máquinas y los cocheros. En este último caso, con los cocheros, la capacidad máxima va a ser hasta seis pasajeros y con un horario hasta las dos de la tarde, es decir, del seis de la mañana hasta las dos de la tarde. Se incentiva el estímulo al teletrabajo y el trabajo a distancia y reinician algunas actividades por cuenta propia. En el caso de las actividades de trabajo por cuenta propia, también se autoriza reiniciar las del servicio de belleza que incluyen barbero, peluquera y manicure. Se reinicia además la actividad de servicios domésticos, la de reparadores de colchones, arrendador de espacio, agente de postales, agente de telecomunicaciones. Además, los vendedores ambulantes, los carretilleros, los poncheros, los de artículos varios y bisuterías. La disciplina, responsabilidad individual y el cumplimiento estricto de las medidas epidemiológicas serán factores de éxito para evitar un rebrote. Sí, nos favorece a nosotros, porque vivimos esto, pero también favorece a la población que necesita moverse para el trabajo, para gestionar algunas cosas que la gente tiene que resolver para la casa. En cualquier lugar que nosotros estemos, en una tienda, en un coche, donde quiera, hay que mantener la distancia, porque el coronavirus mata. Creo que lo importante aquí es seguirnos cuidando, a partir de que no podemos contribuir al incremento de la transmisión de la pandemia. En el coche, medidas de seguridad, en donde quiera, en el coche, en las máquinas, en donde quiera. No debemos perder la percepción de riesgo, de cuidarnos nosotros. Más que las multas, nosotros como municipio, como territorio, lo que nos hace falta es que las personas entiendan de que es necesario cumplimiento de las medidas hienocosanitarias. La autorización para reiniciar algunas actividades no puede confundirnos. En el territorio están presentes el virus SARS-CoV-2 y el mosquito Aedes aegypti, transmisores de la COVID-19 y el dengue, respectivamente. Protegernos es un reto que debemos asumir con responsabilidad. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Noticias 66.